El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su batería de 20 reformas constitucionales. Aun sabiendo que no cuenta con los votos necesarios para aprobar 18 de estas iniciativas, el presidente de México las dio a conocer como parte de una línea a seguir para la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, quien un día después informó que dichas iniciativas serán parte de su programa que presentará el próximo 1 de marzo en el arranque de su campaña presidencial. O sea, López Obrador le dejó hechas las propuestas o al menos, al menos eso parece. ¿Pero cuáles son las últimas reformas de la 4T? Presentadas en el recinto parlamentario al interior del Palacio Nacional, estas propuestas buscan hacer cambios en el sistema de pensiones, la administración pública, la seguridad pública, el poder judicial y también en la producción energética. El presidente López Obrador aseguró que busca devolverle la grandeza a la Constitución de 1917, pero al mismo tiempo proteger lo que ya se hizo en la actual administración y brindarlo para que el cambio sea complicado si es que regresan los otros. En sí, las iniciativas de reforma son reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentarlo el monto año con año, otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles escolares, también garantizar la atención médica que sea gratuita a todos los mexicanos y mexicanas, que los mexicanos y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, prohibir el maltrato a los animales, evitar la explotación de hidrocarburos en territorio nacional mediante lo que se conoce como fracking, también hacer respetar las zonas con escasez de agua y que solamente se autoricen concesiones para que su uso sea estrictamente doméstico, prohibir el comercio de vapeadores o vapes y sustancias químicas como el fentanilo, curioso que lo meta en este mismo rubro, no permitir que el aumento del salario mínimo sea menor al de la inflación, el salario mínimo para docentes, guardia nacional, soldados, marinos y médicos no será menor al que se percibe en los trabajadores inscritos ante el IMSS, también revertir reformas de pensiones aprobadas en el gobierno de Ernesto Zedillo, estas reformas presentadas por el presidente de México, también incluyen garantizar el derecho a la educación y también al trabajo, todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, contarán con un apoyo como el que otorga el programa social Sembrando Vida, se utilizará también trenes de pasajeros en los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionados para el transporte de carga, cosa que ya inició, en materia electoral se contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos, además habrá una disminución de regidores en los gobiernos municipales, eliminación de las candidaturas plurinominales, pasando a 300 diputados y 64 senadores. Los miembros del Poder Judicial como jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte serán electos por el voto popular, la Guardia Nacional pasará a ser administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Serena, cosa que ya se intentó. También se va a buscar convertir en política de Estado la austeridad republicana para que ningún servidor público gane más que el presidente de la república, ahí eliminar las dependencias y organismos supuestamente autónomos creados durante el periodo neoliberal. Y es que sí, hay iniciativas muy buenas, otras recicladas y otras peligrosas, pero que el presidente haya decidido enviarlas al final de su sexenio, deja entrever que era consciente de la importancia de modificaciones como estas, pero las dejó al final para servir con fines electorales, porque de no pasar en el Congreso de la Unión, López Obrador puede operar desde su mañanera para señalar la negativa de la oposición de legislar a favor del pueblo. Pero muchas de estas reformas implican una fuerte dispersión de recursos económicos y las iniciativas no especifican de dónde vendrá ese dinero. Este es el problema principal que la oposición podría ver y por la que seguramente votarán en contra, accionando así el aparato electoral de Morena para la presidencia. Más cuando un día después de ser presentadas las iniciativas, Sheinbaum Pardo anunció que serán incluidas en su programa de campaña. Hablamos de que el presidente López Obrador también le hizo la tarea a su candidata presidencial y dejó hecha parte de la plataforma política que seguirá para buscar el voto y la continuidad de un proyecto de nación que no podría venir de otra mente más que la del propio presidente de la república. Aunque esto signifique que de ganar Claudia Sheinbaum, ella estaría atada a la línea de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Soy Max Hernández y estas son las diarias del martes 6 de febrero. La candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a sus simpatizantes al arranque de su campaña presidencial el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, lo cual será una prueba de fuego para conocer su capacidad de convocatoria en comparación al presidente López Obrador. Y aprovechamos para invitarlos el próximo 1 de marzo al inicio de la campaña y la definición clara de lo que representa nuestro proyecto de nación que incluye las propuestas presentadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de manera muy importante. Como ya lo comenté en la editorial, la candidata Sheinbaum Pardo adelantó que las iniciativas del presidente de México serían incluidas en su programa de campaña. De ahí que existan estas voces que vaticinaban que el paquete de reformas eran propuestas electorales disfrazadas y que serían utilizadas por la candidata del oficialismo. Pero no podíamos dejar de presentar ante los medios de comunicación, a quienes nos escuchan por redes sociales, nuestra posición frente a las propuestas de reforma constitucional que presentó el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Recordarán que la semana pasada un grupo de morenistas se manifestó en contra de la candidata de oposición Xochitl Galvez en su gira por New York. El equipo de Xochitl acusó a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, de mandar a estos protestantes y así respondió el dirigente partidista. Y con esa acusación revelan que no conocen a nuestros compatriotas, a los migrantes, que son combativos, que son aguerridos, que son muy informados, que están muy agraviados porque los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN los obligaron a abandonar su país. Por tercera ocasión, Xochitl Galvez le hizo un llamado al presidente de México para presentar una denuncia por difamación ante las autoridades de Estados Unidos luego del informe del periodista Tim Golden que vincula al actual presidente de México con financiamiento ilícito durante su campaña en 2006. La candidata de la oposición adelantó que los legisladores presentarán un exhorto para que el presidente interponga la denuncia y limpie su nombre. Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores, limpie su nombre y el nombre de México. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los legisladores del blanqueazul apoyarán todas las reformas que sean para el bien del pueblo, pero le pidió al presidente López Obrador que inicie poniendo el ejemplo y en materia de pensiones las haga retroactivas a los pensionados de el Issste y que pase el pago de UMAS a salarios mínimos. Por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional le dice con toda claridad al presidente todo lo que sea bueno para México, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo va a votar a favor. Pero le exigimos al presidente que inicie poniendo el ejemplo y que lo haga de forma inmediata y retroactiva el primero de enero con todos los trabajadores del Issste. Y tercero, que las jubilaciones sean consideradas, pero en salarios mínimos. Donde la oposición no apoyará al presidente en sus reformas, será en aquellas iniciativas que modifiquen al Poder Judicial, pues aseguran que es necesario mantener la división de poderes. Lo que sí decimos con mucha claridad, que no vamos a permitir que pase, es cualquier cosa que vulnera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México tiene que haber equilibrio de poder. Desde la mañanera, el presidente López Obrador dijo que será el pueblo quien decida eso refiriéndose a las reformas que presentó y que de no ser aprobadas en este sexenio, lo que queda de su sexenio, sean aprobadas en el siguiente, que espera sea de Claudia Sheffield. ¿Quién tiene la decisión? El pueblo. Ahora vienen las reformas. El pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? Por su parte, Movimiento Ciudadano MC aprobó los primeros candidatos que competirán por el Senado de la República bajo la fórmula de mayoría relativa. Entre estos perfiles está Luis Donaldo Colosio Riojas por Nuevo León, Roberto Palazuelos por Quintana Roo y el hijo del dirigente nacional de MC, Dante Delgado Morales por Veracruz. En el estado de Veracruz hay otros perfiles de MC que se han propuesto y que han generado controversia. Uno de ellos es la ex jueza Angénica Sánchez Herrera, candidata al Senado por la Segunda Fórmula y que fue detenida luego de haber ejecutado un amparo a favor del presunto delincuente Itiel N. Arias Compa Playa. No me sujeté porque no tenía por qué hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Yo di cumplimiento a un amparo y ese amparo al que di cumplimiento ahí está, ahí la autoridad federal lo tuvo por bien cumplido. Ello me generó que me persiguieran, me amenazaran, me encarcelaran y me torturaran. Hipólito de Shams Espino Barros, exalcalde de Medellín de Bravo y quien recientemente pronunció al Partido Acción Nacional PAN, será el precandidato único de movimiento ciudadano a la gubernatura de Veracruz. Curiosa selección de perfiles de parte de MC en el estado de Veracruz. Ya para ir cerrando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundados los recursos de revisión por los que el gobierno federal pretendía evitar que se entregara información sobre los casos de Pegasus y la empresa Calica. Con nueve votos contra dos, estos últimos de la ministra Loreta Ortiz y de Lenia Batres Guadarrama, el Pleno ratificó la resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales de que instruyen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de entregar en una versión pública de información sobre la contratación del software Espía Pegasus. Lo anterior al determinar que no se encuentra acreditada la reserva de información por razones de seguridad nacional porque la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que le emite o que, o las atribuciones de este. El permiso informal es que existen mayoría de nueve votos a favor de la propuesta. El señor ministro González Alcántara Carrancán contra el párrafo 85 con anuncios de voto concurrente, la señora ministra Esquivel Mosa con anuncios de voto concurrente, la señora ministra Ríos Farhat con anuncios de voto concurrente y la señora ministra Presidenta Peña Hernández en contra de consideraciones que anunció de voto concurrente, voto en contra de las señoras ministras Ortiz Alc y Bátrez Guadarrán. Gracias. Quedaría si decidió este... Así que, pues veremos cómo responde la Secretaría de Hacienda sobre la adquisición del software espía Pegasus con el que se espió no solamente a defensores de los derechos humanos sino también a varios periodistas durante el sexenio del presidente López Obrador. Mi nombre es Max Hernández que tengan una excelente noche nos vemos en la próxima. ¡Gracias!